¿Quiere guapane? Dí la puerta Eito a mi chau Dí la puerta Eito a mi chau ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no te quedaste en este lugar? ¡Mamá! ¡No, no te has visto la verdad! Me dejaste de ir a la mano, pero mi madre me dijo que me dijo que me quedaste. Ahora, mi me dejaste de dar a ti. ¡Mamá! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y en la vida y 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 ah 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 el contacto sí sí y sí 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 la verdad de que yo 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 la sí energía ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Suscríbete al canal! 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 la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? y 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